Yo perdí el corazón Yo perdí el corazón Cuando me despierto Porque pasé a sentir Cosas que hoy ya no siento Aunque tú ganaste Poco a poco con tu olvido Yo nunca me he dormido En haberte querido ¿Y qué cena de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré A vivir para ti La culpa es yo Golpe de corazón Poder ganarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué cena de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré A vivir para ti La culpa es yo Golpe de corazón Poder ganarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué cena de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré Si ya me acostumbré A vivir para ti La culpa es yo Golpe de corazón Por ganarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué cena de mí? Hoy que todo acabó Si ya me acostumbré Me momento ELLE 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 Gracias.